Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy es el último día de este segundo puente largo del año. Yo voy justamente hasta la México-Cuernavaca, la caseta, pues. Ahí está mi querido Juan Ramón Salinas de la Policía Federal. Juan Ramón, voy contigo, estás al aire. Gracias, Yuri. Muy buena tarde, gusto saludarte. Efectivamente, termina este segundo fin de semana largo. La Policía Federal continúa con el operativo Equinoccio 2014, que terminará al filo de la medianoche, más de 7.500 elementos desplazados en todo el territorio nacional. En estos momentos, ¿cuál es la situación de las principales casetas que confluyen a la zona centro? Aquí en la México-Cuernavaca, por ejemplo, la afluencia que tenemos es de 40 vehículos que están entrando, 15 que están saliendo de la capital. Hay que tener un poco de calma, están tardando un par de minutos en ingresar a la ciudad. Sin embargo, conforme avance la tarde, habrá severos problemas para ingresar, así que tomen con mucho tiempo su anticipación de llegada a la Ciudad de México. Y con otras casetas, la México-Querétaro, 23 vehículos que ingresan, 23 que salen. Por la Peñón Texcoco entran 16 y salen 10. Por la México-Puebla están entrando 16, están saliendo 20. A través de la México-Luchuca tenemos 30 vehículos que ingresan, 32 que salen. Y por la México-Tuluca, 42 ingresos, 23 vehículos que están dejando la ciudad. Por favor, recordarle a todo el auditorio, utilicen todos el cinturón de seguridad, midan también su velocidad, respeten los señalamientos. El teléfono 088 de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad. Para continuar con yo, señor Carreter, estamos muy pendientes. Esta tarde, el regreso de vacacionistas a la zona centro. Yuri, el reporte que tengo para todo tu auditorio, buena tarde y buen provecho. No, bueno, también los vientos huracanados que te están haciendo a ti ahorita. La verdad, te escuchamos muy a medias, pero nos enteramos que, bueno, pues están entrando ya todos estos coches. Te mandamos un abrazo. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.